Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia. Gloria a Jesús, tu hermano Pastor Ignacio te saluda y te bendice. Bienvenido, aleluya, a este tu canal Excelencia Cristiana. Queremos bendecir tu vida, hermano, en este día. Gloria a Dios, te damos las gracias, verdad? Y te felicitamos, pues el Dios del cielo guardó tus sueños y acaba de despertar. Gloria a Dios, queremos bendecirte para que este día sea un día de bendición. Bendecirte con una palabra de Dios. La Biblia establece en el Salmo capítulo 46, versos 1 y 2. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se demorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Guau, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios tremendo. Aleluya. Estas bendiciones que el salmista David acá está fluyendo. Gloria a Dios, diciendo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Algo muy poderoso que puede encontrar sobre el amparo. Aleluya. Gloria a Jesús. Muchas veces estamos buscando que alguien nos ampare. Estamos buscando que alguien nos ayude. Estamos buscando que alguien nos sostenga. Y el Señor dice, yo soy tu amparo. Gloria a Jesús. Yo te voy a amparar. Pero no solamente eso, sino que dice, yo también seré tu fortaleza. Recuerde usted que en los tiempos de antes, aleluya, las ciudades creaban muros alrededor. Gloria a Jesús. Para cuando viniesen los enemigos no puedan entrar a la ciudad, hacerle daño al pueblo. Asimismo, el Señor está expresando estas palabras, diciendo yo soy tu fortaleza. Gloria a Dios. Yo soy quien guarda tu casa. Yo soy quien guarda tu ministerio. Yo soy quien guarda tu familia. El enemigo muchas veces ha querido entrar tantas veces que tú no te imaginas. Pero Dios te dice, yo la estoy guardando. Yo soy tu amparo. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu pronto auxilio en la tribulación. Escucha bien, no hay algo más rápido al que el Dios del cielo. Gloria a Jesús. ¿Cómo así? Mayormente cuando hay un accidente, se llama 911, se llama una ambulancia y ellos vienen rápido, dependiendo cómo esté el tránsito. Alabado sea Cristo. Pero mi Dios del cielo es más rápido que eso, porque el Dios del cielo, para él no existe el tránsito. Gloria a Dios. Para él no existen los que decimos acá en Dominicana los tapones. Aleluya. Por eso es el pronto auxilio. En momentos cuando necesitamos auxilio, solamente tenemos que clamarle a él y él es lo más pronto que puede existir. Alabado sea el Señor. Podemos ver en este verso que el Señor primeramente es un amparo. Oh, gloria a Dios. Él no ampara. Ahora, podemos ver también, segundamente, que él es una fortaleza y nosotros estamos en el centro y estamos siendo guardados. Alabado sea el Señor. Pero ahora también dice que él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y si nos ponemos a meditar o a pensar cuáles son esas tribulaciones momentáneas que llegan a nuestra vida, cuáles son, aleluya, esas tribulaciones que quizás usted no estaba esperando, pero llegaron de repente, alabado sea el Señor. El Señor Dios expresa y dice, yo soy tu pronto auxilio. Lo que te está diciendo el Señor es que él tiene la ayuda necesaria que tú necesitas en ese momento. Alabado sea Cristo. Lo que tú necesitas para comenzar este día bendecido es entregar tus cargas, tus planes, tus proyectos en las manos del Señor. Y decirle, Señor, mira, desde hoy tú eres mi fortaleza. Desde hoy tú eres mi ayuda. Desde hoy tú eres mi pronto auxilio. Desde hoy, Señor, me declaro Dios y competente. Y te declaro dueño y Señor de mi vida. Alabado sea Dios. El salmista muy bien entendió esta palabra. Y dijo, aleluya, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Él dijo, en momento de angustia. Gloria a Dios. Por eso no temeremos. Ay, ay, ay. Algo muy poderoso que tiene que tener el cristiano es que no puede temer. En el corazón del cristiano no puede haber temor. Pastor, ¿cómo llega el temor? Cuando hay fallas en nuestras vidas. Cuando hay fallas en nuestras vidas y le fallamos a Dios, entra el temor. Gloria a Dios. Porque si no hubiesen fallas en nuestra vida, el temor nunca a tocar a tu corazón. Nunca a tocar la puerta de tu casa. El temor viene cuando hay una puerta abierta, cuando hay un fallo. El temor a qué? El temor a ser descubierto. El temor a ser castigado. Alabado sea el Señor. Pero el Señor los hijos que ama, Él los castiga. Gloria. Él los corrige. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Cuando hay puertas abiertas, entonces entra el miedo. Y Dios te dice en esta hora, no tengas miedo si no has fallado. Si fallaste, levántate, arrepiéntete. Gloria a Dios. Para que el enemigo deje de acusarte. Gloria a Cristo Jesús. David entendió muy bien esto. Y dijo, Dios es nuestro amparo. Gloria a Dios. Y nuestra fortaleza. David dijo, aunque estoy rodeado de soldados. De los valientes de David. Del pueblo que lo amable. Que él dijo, no, esto no es lo mío. Yo creo que quien me guarde y me fortalece se llama Jehová de los ejércitos. Yo creo que quien me fortalece se llama el Dios Todopoderoso. Y él dijo, Dios, tú eres mi amparo. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi pronto auxilio en esta tribulación. No temeré, Señor, porque tú estás conmigo. Le estoy diciendo a alguien de parte de Jehová que tienes que creer en el Dios del cielo. Para que tengas un día bendecido y una vida entera bendecida. Tienes que dejar que Dios sea tu amparo. Tienes que dejar que Dios sea tu fortaleza. Tienes que dejar que Dios sea tu pronto auxilio. Tienes que depositar tu fe en aquel que te amó primero. Tienes que dejar tus cargas en las manos de Dios Santo. Porque no está esperando una vida eterna. Gloria a Jesús. Y tienes que descansar en el Señor. Tienes que comenzar un día bendecido en el Dios del cielo. Dios te dice en esta hora, como dijo el salmista. Él es tu amparo. Él es tu fortaleza. Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Yo sé que el Dios del cielo está tratando contigo. Yo sé que en esta hora quizás, aleluya, aún estás en tu cama. O te has preparado para ir, aleluya, a tu lugar de trabajo. Pero queremos, este canal quiere que tú te mantengas conectados aún en tu empleo. Que te mantenga conectado y bendecido a la presencia del Dios del cielo. Este canal nace del corazón de Dios para conectar a alguien con el corazón de Dios. Y por eso, aleluya, pues hacemos estos esfuerzos. Es para que tú recibas la palabra de vida. Es para que recibas la palabra de poder. Para que recibas la palabra de unción de fe. Porque el enemigo, hermano, está acabando con la humanidad. Está acabando con mucha gente. Haciéndole entender que el Señor no está con ellos. Pero yo desde acá, este canal, queremos decirle a alguien que el Dios del cielo está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Y David muy bien entendió esto. Y dijo, Dios es mi amparo, es mi fortaleza. Es mi pronto auxilio en esta tribulación. Hay tribulaciones repentinas que llegan a la vida de las personas, a los hogares. Tribulaciones que usted no buscó en ningún momento. Y se pregunta, pero ¿por qué está pasando esta tribulación? Aunque lleguen repentinas. Aunque lleguen al paso. O aunque le esté buscando. Dios te dice, yo soy tu fortaleza. Yo soy tu ayudador. Alabado sea Cristo. Por tanto, comienza este día bendecido. Creyéndole al Dios del cielo. Gracias por darle play a este video. Camina este día conectado con la presencia del Señor. Dios te bendiga. Tu hermano Pastor Ignacio te bendice y te saluda en el nombre de Jesús. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Gracias. Gracias.